Osmel Alberto Sánchez Granados, su especialidad, Máster en Métodos y Técnicas de Investigación Social. Posición actual, investigador tiempo completo en la Unidad de Investigación de la Universidad Gerardo Barrios. Sus líneas de investigación, Medio Ambiente y Ciencias Sociales. Título de la presentación de esta tarde, Sitios de Adinación de Tortugas Marinas en las Playas de la Zona Oriental de El Salvador. Con fuertes aplausos, recibamos al licenciado Osmel Alberto Sánchez. Empezaremos con una reflexión de Víctor Hugo, que dice, lo que mueve el mundo no son las máquinas, sino las ideas. La investigación, cuando sale, cuando queremos hacer un tipo de estudio, lo primero que hacemos es, nos nace una idea. Una investigación versa sobre los sitios de anidación de tortugas marinas en las playas de la zona oriental. Ustedes han escuchado hablar de las tortugas marinas, tantos programas que hay a nivel nacional, a nivel internacional. Aquí un poco del contenido, vamos a hablar un poco sobre la introducción, una breve introducción, los objetivos, los aspectos teóricos, los tipos de tortugas, la problemática que atañan a nuestras tortugas, una breve descripción de las cuatro especies de tortugas marinas, la metodología, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Muchos sabemos, hemos oído hablar de las tortugas marinas, cuando vienen a nuestras costas salvadoreñas y vienen a desovar. Sabían que a nivel mundial tenemos siete especies de tortugas marinas, y tenemos la dicha de que en nuestras costas salen a desovar, de esas siete especies, cuatro especies de tortugas marinas. O sea, nuestros 300 kilómetros, 321 kilómetros de playa, imaginémonos esas cuatro especies que llegan a desovar a nuestras costas. Las otras tres restantes llegan a otros lugares. Uno de los problemas, aparte de que son, que en las temporadas de animación y reproducción, las tortugas se trasladan a las cercanías de la playa, lo vamos a ver también como parte del ciclo de vida de las tortugas. Otro que vamos a ver es las amenazas que están frecuentes en nuestras tortugas marinas. Y según la Organización Internacional de la Conservación de la Naturaleza, hay tortugas que han sido puestas ya en una categoría de peligro crítico de extinción, que son tres especies, y luego hay otras que son de tres, otras tres especies que son en peligro crítico y una que es invulnerable. ¿Qué objetivos perseguíamos con nuestro estudio? Hacer una recopilación de la información de los sitios de las anidaciones a entrevistas a pobladores locales. Para eso ingresamos a las diferentes playas. Sabemos que a nivel de zona oriental, ¿saben cuántas playas tenemos? Desde Bahía Jiquilisco hasta Golfo de Fonseca, tenemos 33 playas. De esas 33 playas, la mayoría salen a desobar las tortugas. Tenemos desde la península de San Juan del Gozo, Corral de Mulas, la isla Puerto Viejo, la isla La Pirraya, la isla San Sebastián, Salamar, el Espino, el Cusco, el Majahue, son diferentes playas que salen a anidar a estos tipos de especies. Otro de los objetivos es realizar una identificación de los viveros y el número de tortugas nacidas en las diferentes playas. A nivel de zona oriental, tenemos aproximadamente como cuatro viveros. Nosotros visitamos tres viveros que están ubicados, uno en el departamento de San Miguel y otros dos están en el departamento de La Unión. Y también georreferenciamos y hacemos una inscripción de las playas de anidación de las cuatro especies de las tortugas marinas, desde Playa de la Ventana hasta Playa de las Tunas. Como les dije, a nivel mundial son siete especies de tortugas marinas. Nosotros tenemos la dicha de contar con estas cuatro especies de tortugas marinas. La tortuga golfina, la tortuga baule, la tortuga prieta, la tortuga carey. De estas cuatro especies, la tortuga golfina es la que ha sido catalogada como vulnerable. Y es la que en nuestro estudio fue la que encontramos la mayor cantidad de especies. Es la que representa el mayor número de población. La tortuga baule y la carey, según la Organización Internacional de la Naturaleza, la han ubicado en un peligro crítico de extinción. Y la aprieta en peligro. Y vamos a ver en los resultados que nos arrojó en nuestro estudio, el por qué han sido catalogados estos tipos de especies. Aquí una breve descripción de las cuatro especies de tortugas. La tortuga baule, su estado de conservación, el estado de peligro crítico de extinción. Y la tortuga negra es en peligro de extinción. Y luego, algunas características. Su periodo de incubación anda entre los 50 y 70 días. Ponen entre 60 y 90 huevos. El otro pone 115 huevos. Es de hacer mencionar también que su madurez sexual. Algunas tortugas alcanzan, llegan hasta los 15 años. Hay otras 20, otras 30 años. Imaginémonos, las tortugas que salieron ahorita y que nacieron en nuestras costas salvadoreñas, van a estar regresando dentro de 15 años. Y aquí están las otras. Como la tortuga caray, que está en peligro crítico de extinción, según la lista roja de la Organización Internacional de la Naturaleza. Y la tortuga golfina, que ya la sacaron de peligro de extinción y está en una categoría de vulnerable. Porque sus poblaciones han ido aumentando. ¿Pero por qué? Por las medidas de conservación. Y aquí está el breve ciclo de las tortugas marinas. Cuando llegan su madurez sexual, ellas se aparean, que podría ser a los 15, imagínense, 15 años, 20, según la especie. Y luego llegan a nuestras costas y hacen la anidación. Luego ponen sus huevitos a los 50 días, según la especie, estos eclosionan y luego empieza otra vez la migración. Entonces imaginémonos, de la eclosión a la madurez sexual, algunos le llaman los años perdidos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué se hacen estas tortugas. Otro dato curioso es, de cada mil tortugas que nacen, una llega a la madurez sexual, a la vida adulta. Estamos hablando que 999 tortugas mueren en su recorrido. Y solo una llega a la madurez. Imaginémonos que ya en este año nacieron 10 mil tortugas. Estamos hablando que solo 10 tortugas van a salir a eso. Esa es una de las características de estas tortugas. Por eso, algunas, como la tortuga baule y la tortuga carey, sus poblaciones están siendo diezmadas. ¿Qué problemáticas encontramos con nuestras tortugas marinas? Los barcos de pesca industrial han sido un problema histórico. Ellos han arrasado con la fauna acompañante de nuestros océanos. Y de alguna manera son los responsables de que la mayoría de especies de tortugas hayan bajado, hayan disminuido sus poblaciones. ¿Por qué? Pues ellas quedan atrapadas en sus redes. A pesar de que son excelentes manadoras, a pesar de que la mayor parte de su vida la pasan en el agua, estas especies son rectiles que ellas necesitan salir a respirar. Y por lo menos necesitan estar debajo de agua en sus 15 o 20 minutos. ¿Y qué pasaría? Cuando quedan atrapadas en las redes se asfixian. Entonces, ahí está el problema. Y ahí está el problema con los barcos de pesca industrial. La pesca artesanal también tuvo mucho que ver con la disminución de las poblaciones de muchas tortugas. ¿Por qué? Porque ellos pasan aproximadamente unos una hora sus redes bajo el agua y si en esa hora queda atrapada una tortuga y solo necesitan 15 minutos ahí mueren. Y la contaminación. Este es otro factor que hay que tener muy en cuenta. La contaminación por plásticos y por otros residuos peligrosos es otra problemática que se enfrenta a nuestras tortugas. la construcción de infraestructura. Muchos han ido al Cuco, ¿verdad? Han visto los famosos malecones. Ahí antes salían a desovar las tortugas y ahora ¿qué pasa? Con la construcción de infraestructuras ya no salen las tortugas porque de alguna manera tienden a desorientarlas. Antes tenía en Cuco este panorama las famosas ramadas porque ahí no había muro no había nada entonces ellas podían entrar y desovar y poner sus huevos pero ahora con esta infraestructura ya no y así mucha infraestructura hotelera. Nuestro estudio se basó prácticamente en siete playas desde Playa La Ventana hasta Playa Las Tunas aproximadamente estas son las coordenadas geográficas que más adelante se las va voy a describir más. Esta es una imagen de satélite que muestra las diferentes playas que se hicieron en el estudio. Tenemos Playa La Ventana Playa El Mahahue que están ubicadas en el municipio de Jucuarán departamento de Usulután y luego Playa Las Flores El Cuco El Esterito y El Serique perdón El Cuco Las Flores y El Esterito pertenecen al municipio de Chirilagua departamento de San Miguel y El Icacal y Playa Las Tunas uno pertenece al departamento de La Unión municipio de Intipucá y municipio de Conchagua y aquí están las siete playas que visitamos para determinar a dónde salen a desovar estas tortugas para ver el tipo de especies la cantidad de hembras anidantes que llegan abordamos este proceso en cuatro etapas hicimos una identificación preliminar de las playas realizamos algunas visitas a través de la observación directa o referenciamos se fotografió las playas y luego se elaboró un mapa y la descripción de las playas de anidación esto se hizo en los meses de abril hasta diciembre pero los meses más fuertes y la temporada de anidación de las tortugas marinas empieza en el mes de julio tiende a terminar algunas especies en el mes de diciembre y a otras en el mes de enero hasta febrero hoy por el cambio climático y todo eso algunas especies tienden a desorientarse y salen un poquito más tarde y estas fueron las variables el número de especies que viven en cada playa el número de hembras anidantes y el número de tortugas que nacen esta es una tortuga muy peculiar las dos son de la misma especie las dos son tortugas las tortugas la diferencia la diferencia es que esta nació con una alteración genética que es una tortuga albina pero son de la misma especie las dos son estas nacieron en el vivero de incubación de allí del restaurante la tortuga verde tenemos dos playas hermosas paradisíacas ¿alguien ha visitado estas playas? playa el majahue ubicada en el la entrada está a 25 minutos del cuco una playa hermosa se la recomiendo y playa la ventana son dos playas pequeñas tienen 1.74 kilómetros la otra tiene 1.16 si podemos observar el tipo de arena es una playa muy plana que reúne las condiciones para bañar y las condiciones para que puedan salir a desovar las tortugas marinas tenemos playas las flores ya ahí si han ido ya estamos más cerca de cuco está a 5 minutos de cuco que es otra playa pequeña con una extensión de 1 kilómetro 1.34 kilómetros y la famosa playa el cerique que también es la playa el esterón esta tiene 4.8 kilómetros y playa el cuco y playas el esterito que poseen una extensión de 2.2 kilómetros igual si nos fijamos todas las playas presentan las mismas características es una playa plana arena gris el oleaje no es tan fuerte en todas encontramos tortugueros en las 7 playas hay aproximadamente 150 personas que se dedican a la extracción de huevos de tortugas imaginémonos pero con las medidas de conservación que se están haciendo a través del Fondo de Iniciativa de las Américas Ministerio de Medio Ambiente se han instalado corrales de incubación para que las personas vayan a dejar sus huevos ahí y se los compren no solamente que mira sacaste 10 docenas tenés que dejarlas al vivero no se están tomando medidas hay fondos para comprar los huevos a los tortugueros porque esa es la forma de vivir de ellos no le podemos estar quitando el sustento a las personas eso se evita que vayan a los restaurantes sino que queden en los viveros para que pueda la especie seguir reproduciéndose playa Licacal hermosa playa también si algunos la han visitado se las recomiendo es hermosa y la pequeña playa Las Tunas que no tiene pero ni un kilómetro estas fueron las siete playas que se visitaron y así están sus características a donde están ubicadas en la playa El Cuco hay corrales de incubación y en la playa Licacal no sé si ustedes como comunicadores ya han sacado un reportaje sobre tortugas marinas ya han ido a los viveros sería muy interesante que tomaran como iniciativa algún este parte del proyecto y los invito porque aparte estamos sacando también un pequeño documental sobre la tortuga golfina ahora bien en esta gráfica podemos observar los tres corrales de incubación que hay en la zona Playa El Cuco Licacal y Las Tunas como podemos observar la que la que tiene mayor número de huevos es la tortuga golfina tortuga Prieta Carey y Baule prácticamente no tienen nada ¿por qué? porque la mayoría de tortugas si nos fijamos anteriormente en la lista de conservación están en peligro crítico ¿cuántas tortugas nacieron? y podemos observar en el gráfico que sólo de la tortuga golfina 42.700 29.000 y 28.000 la mayor cantidad fue en la Playa El Cuco ¿por qué Playa El Cuco? porque Playa El Cuco toca Playa Cerique Playa El Esterito Playa Las Flores La Ventana y El Mahagüe entonces la recolecta es a partir de esas playas y los tortugueros llegan a depositar sus huevos a el vivero ubicado en Playa El Cuco por eso podemos observar que la mayor cantidad es en el Cuco luego 29.000 y 28.000 haciendo casi un total de aproximadamente como 90.000 tortugas que fueron sembradas que nacieron perdón el año pasado de esas 90.000 ¿cuántas crees que van a llegar a la vida adulta? 90 imaginemos de las 90.000 que nacieron el año pasado y aquí están el número de anidaciones que llegaron de la tortuga golfina que es la Lepidoquelis olivacea ese es el nombre científico de la tortuga golfina podemos observar como fue en la playa las Tunas desde el Icacal hasta las Tunas la tendencia desde el 98 hasta el 2018 y en la playa El Cuco veamos una tendencia de la tortuga prieta que es la Quelonia Midas en la playa El Cuco hasta el Cerique en el en el año 98 su población sus anidaciones eran de 205 individuos pero veamos como ha bajado drásticamente la curva como ha bajado la las poblaciones por eso la Organización Internacional de la Naturaleza las ha ubicado en peligro crítico por esa razón y este es un gráfico de las anidaciones el número de anidaciones de la golfina de la Lepidoquelis olivacea en las siete playas y en el tiempo como podemos observar en el 88 el número de anidaciones era de 811 luego bajó drásticamente a 450 en el 98 y en el 2008 nos arrojó 450 porque se da barcos de pesca industrial contaminación la construcción de infraestructura hotelera infraestructura de restaurantes todo eso pero un dato bien curioso ya a partir del 2005 CEN de Pesca y el Ministerio de Medio Ambiente estableció unos dispositivos que le llaman dispositivos TED que evita que el barco de pesca industrial que la tortuga quede atrapada en sus redes sino que ese dispositivo cuando queda la tortuga automáticamente sale y eso evita la mortandad de la tortuga entonces eso de alguna manera ayudó a que las poblaciones crecieran en el 2016 pero existen otros factores que nos hizo disminuir en el 2017 y el 2018 ya empezó nuevamente pero es por las medidas de conservación que se está llevando y esta de la tortuga prienta la que loñas midas esa ha bajado drásticamente sus poblaciones en las en las en los últimos 30 años igual muchos factores aquí tenemos los puntos georreferenciados de las playas que comprenden desde la playa a la ventana hasta las tunas aproximadamente son casi 21 kilómetros de playa que comprenden desde la ventana hasta las tunas aquí está un poco de los la latitud norte la longitud oeste y las siete playas que nosotros investigamos en conclusión los corrales de inundación con mayor dominancia en los tres sitios fue la tortuga golfina como podemos observar en la gráfica fue la tortuga golfina que tuvo ¿por qué? porque esta tortuga ya salió la categoría de peligro de extinción es vulnerable y por las medidas de conservación que se están haciendo algunas recomendaciones a nivel nacional se recomienda implementar actividades de manejo para reducir factores de riesgo y en las playas de anidación se presentan diferentes factores de riesgo que potencialmente pueden afectar los procesos naturales de reproducción y de alimentación en la hoja costera el grado y la forma de infección que ésta se desconoce es alguna de las recomendaciones que damos como equipo investigador y hacer monitoreos permanentes en la época de reproducción una vigilancia constante porque si no existen otras personas que no van a llevar los huevos a los viveros sino que van a agarrar otras vías aparte de eso también nos tuvimos que embarcar a 40 millas náuticas y estas son de dos especies de tortugas que logramos encontrar y aquí está un poco de la bibliografía y agradecerle más que todo al equipo que me acompañó en estos viajes como es a Diego Oscar y Guillermo de antemano gracias por el apoyo a los compañeros de comunicaciones por este y con esto me despido de antemano dándole las gracias a todos por su atención Máster en Finética posición actual investigador tiempo completo en la unidad de investigación de la Universidad Gerardo Barrios en San Miguel sus líneas de investigación biología computacional y educación el título de la presentación de esta tarde alcances del plan nacional de formación docente evaluación del dominio curricular en la zona oriental del año 2015 al 2017 con fuertes aplausos recibimos al licenciado José Félix Rojas Cabeza primero ponerlos un poco en contexto sobre la presentación que les voy a dar la presentación se llama alcances del plan nacional de formación docente evaluación del dominio curricular en la zona oriental del 2015 al 2017 esto fue una experiencia donde hasta donde sé es primera vez que se hace una evaluación de la capacidad de dominio curricular entiéndase manejo de contenido este en la zona oriental esto fue una colaboración entre el MINED y nuestra institución fue publicado en el 2017 con este librito que se llama el desempeño profesional de los participantes en el plan nacional de formación docente en el periodo 2015-17 y básicamente yo les traigo un pequeño resumen del capítulo 2 de la publicación entonces definitivamente se requiere desarrollar una cultura de evaluación educativa e investigación sobre la educación la única forma de hacer una mejora es hacer una evaluación sistemática y regular para poder encontrar los vacíos en la formación y corregirlos y después ir bajando eso en el sistema los datos fueron publicados en el libro que les mencioné la experiencia ha enriquecido capacidades de investigación evaluativa y de evaluación educativa básicamente ahora les voy a explicar la metodología porque esto se evaluó con seis pruebas de dominio de contenido que fueron en seis áreas de dominio disciplinar donde se está haciendo el plan nacional de formación docente las áreas fueron literatura matemáticas sociales biología física y química afortunadamente las áreas desde literatura hasta biología contaban con al menos 30 personas hacer estadísticas con muestras inferiores a 30 definitivamente no es recomendable y bueno tenemos dos casos en física y en química teníamos solamente 10 docentes y 13 en la región oriental entonces es una de las limitaciones del estudio luego se hizo un diseño de ítems fueron 26 ítems diseñados por staff tanto de esta institución como del centro de formación docente y fueron evaluados por un panel de tres expertos definimos expertos como una titulación en el área es decir los ítems de literatura fueron vistos por tres personas que tenían al menos una licenciatura en literatura en el de matemática tres personas que tenían al menos una licenciatura en matemática y así luego la línea base se estimó con una muestra de personas que no habían tomado el entrenamiento ofrecido por el plan nacional de formación docente esto es una limitación del estudio porque idealmente cuando uno se plantea evaluar el efecto de un tratamiento sobre una población uno debe medir la línea base de la población idealmente con un instrumento de medición y después verificar el efecto con un instrumento equivalente entonces como les decía se diseñaron 26 ítems por disciplina considerando que el examen no podía ser demasiado largo porque se tenían que tomar varios exámenes en un día y se utilizó para definir el nivel de dificultad de un ítem la taxonomía de Bloom se definió como nivel 1 los niveles 1 y 2 de la taxonomía de Bloom nivel 2 los 3 y 4 de la taxonomía de Bloom y 5 y 6 que son los más complicados los corresponden al nivel 3 de la taxonomía de Bloom acá les traigo un ítem de química como ejemplo fue diseñado por mi persona y en la evaluación se notó que las características eran aceptables entonces tenía un enunciado todos los ítems de todas las disciplinas tenían lo mismo enunciado opciones de respuesta respuesta correcta justificación de la respuesta cada distractor tiene que explicarse si es la respuesta correcta porque es la respuesta correcta y si no es la respuesta correcta porque no es la respuesta correcta las referencias utilizadas el componente del currículo correspondiente al programa de formación que se tomaba los indicadores que se deberían cumplir para quien responda el ítem correctamente y el proceso cognitivo que esto es básicamente lo que describe Bloom como en este caso es análisis es el nivel 4 de Bloom entonces y el nivel del ítem y comentarios del autor sobre diferentes asuntos entonces en este caso dice el ítem cuál es el resultado de restar los estados de oxidación final producto menos el estado de oxidación el estado de oxidación inicial del azufre reactivo en la siguiente reacción pero óxido de hidrógeno más dióxido de azufre dan como resultado ácido sulfúrico y bueno están unos números en la respuesta y bueno se dan las diferentes posibilidades de respuesta y los errores que pudo haber cometido el particular entonces cómo evaluamos los ítems esto por cierto viene de un paper de Backhof Escudero lo primero es la probabilidad de éxito en responder el ítem si el ítem fue respondido por 20 personas de manera correcta en un grupo de 100 p sería 0.2 que es básicamente correspondiente a la probabilidad de una respuesta correcta luego tenemos un índice para los que ven estadística esto es análogo al coeficiente de correlación de Pearson ¿a qué me refiero con eso? básicamente uno esperaría que en un grupo de alto desempeño haya más gente que responda a una pregunta bien cualquier pregunta de una prueba que un grupo de bajo desempeño entonces esto lo que mide es precisamente eso se separa el 27% con mejor nota en el examen y se compara con el 27% con menor nota en el examen y se restan los aciertos y se divide en el tamaño del grupo entonces eso nos da una medida corregida por tamaño que nos permite entender qué tan buena es la pregunta para distinguir entre un grupo o un estudiante de alto rendimiento y un estudiante de bajo rendimiento eso es lo que nos quiere decir ese índice de discriminación entonces recordemos índice de dificultad que se abrevia con la letra P porque es la probabilidad de respuesta correcta y luego el índice de discriminación que corresponde a una medida de qué tan bueno es el ítem para separar un estudiante de alto desempeño contra uno de bajo desempeño entonces ¿cómo medimos eso? necesitamos criterios de referencia los criterios de referencia son si la cuarta parte o menos del grupo me responde la pregunta mal es una pregunta difícil y eso es lo que quiere decir allí P menor a 0.25 significa eso que de cada 100 personas 25 o menos tuvieron la respuesta correcta entonces si está entre 25 y 75 es una pregunta que está ahí más o menos uno dentro del texto se puede tomar la libertad de decir que el nivel fue medio alto o medio bajo si está entre 25 y 50 o 50 y 75 respectivamente luego por encima de 75% que responde bien la pregunta estaba fácil en consecuencia la dificultad es baja ahora vamos a los criterios de referencia que es un poquito menos intuitivo se acuerdan de que esto esencialmente es una resta que después se divide si yo tengo más gente en el grupo de bajo desempeño que me responde la pregunta bien significa que la cuestión está por debajo de cero que me indicaría a mí un ítem que el grupo que salió mal respondió bien completo y toda la gente que tiene buena nota me respondió mal que la pregunta tiene un problema ¿verdad? porque lo que se supone que yo quiero es discriminar entre la gente que tiene un buen desempeño y no tiene un buen desempeño yo quiero entender cuáles de todos los alumnos o en este caso de los docentes que están recibiendo un entrenamiento tienen un rendimiento alto y un rendimiento bajo y conste por favor no cometan el error de creer que tener un rendimiento bajo en una prueba significa que no saben nada no las pruebas tienen limitaciones y esto está destinado a encontrar aspectos de mejora para ser tomados en cuenta a la hora de volver a escribir el plan de evaluación o los contenidos en que se van a hacer énfasis las distribuciones de horas etcétera etcétera los criterios de referencia como les decía si hay más gente que me responde la pregunta mal que tiene bajo rendimiento que me responde la pregunta bien el ítem tiene un problema entonces ¿qué tanta más gente me tiene que responder el ítem bien que los que están en el grupo de bajo desempeño para que el ítem sea bueno según esto es 40% esta referencia es de Evel corregido por tamaño y todo el cuento y hay un gradiente por supuesto entre 20% y 0 es un ítem pobre de hecho lamentablemente en todos nuestros exámenes la mayoría de los ítems fueron pobres pero hay que considerar que fue una primera experiencia a nivel nacional y bueno entre 20 y 30 es un ítem regular que admite algo de revisión para mejora y entre 30 y 40 que el ítem es bueno pero todavía mejorable acá les muestro sencillamente la carpintería de lo que se hizo se agarra en este caso la prueba de matemática los 26 ítems se calcula la probabilidad la respuesta que se ve en verde es la respuesta correcta y entonces se divide el número de respuestas correctas entre el número total menos el número de personas que no responden entonces arriba se puede ver la celdita con la fórmula es sencillamente familiaridad igual este es el cálculo del índice de discriminación aquí se supone que perdón acá se supone que iban los nombres de quienes estaban tomando los exámenes pero bueno como es un estudio y hay que respetar la privacidad de los particulares no se puede colocar mismo cuento acá es el ítem 1 en gris está el ítem 2 y se suma el número de respuestas correctas en los dos grupos fíjense acá está el grupo en el número es 31 esto es en literatura en el caso de literatura se toman 8 del grupo que salió con menor desempeño y 12 estudiantes o participantes del grupo que tuvo mejor desempeño esto se ordenó de acuerdo con la nota una cosa bien importante la misma referencia de Ebel que nos da la calidad nos dice que una prueba de selección simple de 4 opciones en total debería tener un promedio de 60% de respuestas correctas en nuestro caso no fue observado así conste el contenido era un contenido relativamente nuevo para los docentes y eso es otro factor que debe considerarse y bueno básicamente la suma de las respuestas correctas del grupo de bajo desempeño del grupo de alto desempeño se restan y se dividen por el tamaño del intervalo entonces esa es la manera de calcular la cuestión luego vamos a ver los resultados es un código de colores en azul están las preguntas fáciles por área de conocimiento está primero literatura que tuvo como pensábamos 7 preguntas de nivel alto 12 preguntas de nivel medio y 7 preguntas de nivel difícil entonces de nivel fácil perdón entonces las demás pruebas tuvieron una diferencia sustancial con las dificultades que teníamos planificadas el caso más dramático fue física en física 18 de las preguntas fueron contestadas bien por más del 75% del grupo recordemos que el grupo eran solo 10 personas tal vez estas 10 personas todos eran buenos alumnos y bueno la estadística no nos salió bien en general hubo entre 3 y 7 ítems difíciles entre 3 y 18 ítems fáciles y de nivel intermedio hubo entre 5 y 18 se puede ver un poquito mejor acá y bueno la calidad de los ítems como les decía en total hubo un rechazo de 15 ítems 74 de los 156 estuvieron en calidad pobre y entre ítems de alta razonable y marginal hubo entre 20 y 25 o sea hubo algunos por allí que recopilan buenos resultados acá es un resumen gráfico de lo mismo que les acabo de decir se ve que hay muchos ítems de dificultad baja en física que los ítems de dificultad media están por allí y que los de dificultad alta bajan sobre todo en biología física y química y sociales los rangos de coeficiente de discriminación básicamente indican la calidad de los ítems en el caso de física como fueron demasiados ítems fáciles y el grupo fue pequeño la mayoría de los ítems fue pobre igual en química dense cuenta que los ítems más pobres se concentran en los grupos que tenían menos número de participantes si se hubieran conseguido 30 participantes de cada disciplina probablemente hubiera mejorado considerablemente la cuestión igual hubo un número alto de ítems pobres en el resto porque como les digo es una primera experiencia no está sistematizada la cuestión etc etc ahora el rendimiento el rendimiento como les dije se esperaba 6 de 10 pero se obtuvo en el caso de física un rendimiento muy alto más de 7.5 y en general hubo un rendimiento entre 5 y 5.50 con la excepción de la prueba de química que tuvo un rendimiento de 4.50 en promedio nuevamente física y biología fueron susceptibles al número bajo de participantes acá están las medias y las desviaciones estándar del índice de dificultad si se toman en cuenta las pruebas fíjense están 50 54 53 57 biología fue la que más se acercó al 60% que se esperaba y química 46 y física se nos fue porque hubo 76 de promedio .76 es básicamente decir que sacaron 76% de la nota 7.6 de 10 y bueno la distribución nuevamente estos son los resultados por grupo de contenido en literatura se evaluó análisis gramatical comunicación oral introducción a la pragmática gramática del texto lenguaje literario texto narrativo y texto poético acá se muestra el número de ítems que contenía cada evaluación de cada temática y bueno el rendimiento promedio de las personas que tomaron la evaluación en este caso se incluyen muestras de la región oriental y la centro occidental creo que igual matemáticas hubo un solo ítem de álgebra de número complejo que fue respondido por mucha gente bien dos de geometría euclidiana del plano tres de teoría combinatoria y probabilidad y después hubo muchos de trigonometría estudio de funciones y teoría de números y allí se ve el dominio promedio que tuvieron los grupos sociales hubo los siguientes temas sociedad economía y desarrollo sociedad política y poder sociedad cultura e identidades teoría social y análisis de la sociedad historia de El Salvador en el siglo XX investigación social y educación desigualdades sociales y educativas y acá se ven los rendimientos que hubo de manera gráfica es importante notar nuevamente que el módulo que pasa de 70% tenía una sola pregunta acá una distribución mucho más ecuánime de los temarios están entre 5 y 3 biología celular metabolismo celular genética celular evolución biológica sistemática y biodiversidad fundamentos de anatomía y fisiología de las plantas vasculares superiores y fundamentos de anatomía y fisiología animal animal acá el rendimiento está entre 45 y 60 lo que tuvo más fallas fue evolución sistemática y fundamentos de anatomía y fisiología de las plantas vasculares superiores siendo yo biólogo es típico que la gente tenga problemas para entender el concepto de evolución hasta un poco más tarde en la carrera que haya más exposición a más tópicos en el caso de física se evaluó mecánica fluidos y ondas termodinámica electricidad magnetismo y óptica física moderna geofísica y geología en el salvador y se diseñaron números razonables de ítem para cada para cada parte en el caso de química hubo pocos ítems de análisis cualitativo y cuantitativo química de los elementos representativos y fundamentos de química inorgánica aunque hubo cuatro ítems de fundamentos de química inorgánica el rendimiento fue bajo entonces esto es lo más importante de la evaluación de este grupo de resto estuvo más o menos en en la generalidad del rendimiento de todas las demás evaluaciones ahora ¿qué les vamos a mostrar? comparación de promedio entre participantes y grupo control para poder establecer a pesar de la limitante de que no hubo una línea base en el momento en que empezó el estudio si el tratamiento de alguna manera tenía o no una diferencia estadísticamente significativa con el resto de docentes se tomó un grupo control de diez docentes de cada área que no habían sido sometidos al tratamiento y se comparan las notas que obtuvieron los que recibieron el tratamiento versus los que no recibieron el tratamiento y se hizo una prueba estadística de contraste de medias entonces acá se ven las notas que ya conocen de los que si tomaron el entrenamiento y claramente hay una diferencia que fue estadísticamente significativa en todos los casos menos en sociales del dominio del material anteriormente mencionado en el caso de sociales el mismo reporte de Bacov Escudero que nos da la metodología menciona que como el conocimiento es menos pirámide que se requieren prerequisitos para los conocimientos sino que es muy amplio es más probable encontrar ese artefacto de la estadística acá se trató de cortar los extremos ustedes saben el efecto del promedio sobre los sobre los extremos si han cruzado estadística no sé si la han visto han cruzado estadística si entonces los que no la han visto les explico supongamos que agarramos a todos los empleados de la universidad y comparamos el sueldo de todos nosotros y metemos el sueldo de un ministro también que va a pasar con el promedio probablemente va a haber un desplazamiento hacia arriba porque un ministro gana mucho más que cualquiera de la universidad ¿verdad? se vería mejor si agarras el sueldo de Bill Gates que es muchísimo más grande entonces ¿qué les quiero decir? los valores promedio son afectados severamente por los valores que en estadística se llaman outliers cosas muy bajitas o cosas muy altas me afectan el promedio con mucha severidad entonces a veces se puede cortar un pedazo del porcentaje para revisar si hay o no ese efecto eso fue lo que hizo esta gráfica y me mostró que el promedio de física estaba más o menos cerca acá aumenta la desviación estándar por efecto de quitar los datos que no que no corresponden acá se ve la distribución de la dificultad la X es donde está la mediana el promedio y la dispersión las conclusiones se necesita fortalecer la cultura de evaluación en el país está claro el profesorado teme represalias en caso de mal desempeño debe hacerse llegar el mensaje de que la evaluación nos permite mejorar en el tiempo a través de la identificación de áreas concretas de mejora la docencia tradicional todavía es común a pesar de los esfuerzos por eso se requiere regularidad en los programas de entrenamiento lo otro la educación es un transatlántico eso lo dijo una persona que llegó al infod hace poco hizo una ponencia y nos explica cambiar de rumbo un transatlántico es algo que toma años y debe haber consistencia entre las políticas educativas de las diferentes administraciones si queremos llegar a un logro razonable en las políticas educativas las conclusiones debería hacerse una base de datos con los ítems que se encontraron adecuados es posible revisar los que obtuvieron un D mayor a cero las desviaciones estándar son susceptibles a números bajos como les comentaba es buena idea considerar el uso de más ítems se debería realizar pruebas piloto hubo fallas que se pudieron haber encontrado con pruebas piloto pero no tengo tiempo para comentarles realizar estudios preliminares del comportamiento de los exámenes y un asunto de la distribución de los ítems en el caso de nosotros se organizaron todos los de nivel 1 todos los de nivel 2 y todos los de nivel 3 idealmente después se consiguió en otras referencias se debería mezclar la dificultad para mejorar los resultados de los docentes entonces esto pudo haber sido una de las causas del rendimiento bajo que se observó aquí están las referencias en caso de que quieran consultar y bueno hasta acá me quedo muchas gracias por su atención aplausos aplausos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video